que es para muchas familias un casi imposible. A propósito del tema de este, de que este año comienza la primera parte de esto de la gratuidad en la educación superior, vamos a conocer tres casos, tres historias. La historia de Vicente Aravena, la historia de Jeremy Sepúlveda y la historia de Grace París, o París, este, que son tres estudiantes que por, van a estar en la universidad sin pagar un peso, ¿Ah? Eh, ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí, vamos a ir por parte, vamos a comenzar, ¿Por qué no? Este, con Vicente, porque siempre dice, ay, las mujeres primero, no, el hombre primero. Vicente, resulta que Vicente, les cuento, les doy algunos antecedentes, él es de San Bernardo, eh, estudió en el colegio San Agustín de El Bosque, que era un colegio particular subvencionado, y está en segundo año de derecho en la Universidad de Chile, eh, y entonces este año pasa a la gratuidad. ¿Qué sentiste cuando viste, eh, esto que era una cosa concreta, real, eh, Vicente? O sea, yo recibí primero, yo recibí la noticia de parte del Ministerio de Educación, que me llamaron a mi teléfono. De ahí fue donde yo recibí la noticia, y bueno, de partida es una alegría el hecho de que mis papás no se van a endeudar, el hecho de que yo tampoco me voy a endeudar a futuro, y que va a significar que yo voy a poder estudiar gratis. Entonces eso de partida es bastante aliviador. ¿Por qué te llamo por teléfono en el Ministerio de Educación? Porque tú postulas, ¿cómo es? No, yo no tenía absoluta idea, yo no postulé a nada, yo simplemente estaba en mi en mi en mi casa y me llamaron, o sea, yo estaba manejando y me llamaron. Porque es la universidad la que entrega los antecedentes de los estudiantes que hacen parte, no es cierto, de los... Sí, todos los años se formula un proceso de postulación a beca, y ahí uno llena los papeles y hace todo el trámite. Y entonces, este, te llama y tú dices, oh, que increíble, tú vives, tengo entendido con tu abuela. Sí. Y le dijiste que... Sí, o sea, claro, yo estaba viviendo con mi abuela ahora, antes vivía con mis papás, ahora vivía con mi abuela, entonces ahí fue donde le dije que ahora iba a estudiar gratis, o sea, que no iba a tener que pagar nada, que de partida es bueno, es aliviador el saber que no voy a deber nada una vez que salga. Y cuando... Bueno, ya vamos a seguir. Sigamos ahora con Jeremy. Jeremy Sepúlveda, ella es de la Florida, y estudió en el Liceo Nuevo Amanecer. Era un liceo particular. Municipal. Sí, municipal. Y vive con sus papás, con su hermana. A ver, ¿qué va a estudiar? Voy a estudiar ingeniería de ejecución en computación e informática. ¿En qué universidad? En la USACH. En la USACH. A ver, ¿cómo fue tu historia? Mi historia, o sea, fue simple, porque yo estaba en mi casa, de lo más tranquila, y me llega un mensaje de un amigo que me decía que hay que revisar a la página de la USACH, que cada universidad había subido ya sus postulantes. Entonces, después de haber revisado, me llaman. Entonces, recibo la llamada, me dicen que había quedado en la gratuidad, y fue como una alegría muy grande saber que quede. ¿Y si no hubiera sido así? Si no hubiera sido así, hubiera adoptado a las becas que anteriormente había ganado, porque después, en la noche supe que había tenido varias becas más. Entonces, era las becas y trabajar. ¿Y trabajar? Sí. ¿Y ahora no vas a trabajar? No, gracias a Dios no. ¿Y en qué ibas a trabajar? Tenía que ver dónde tirar currículum. Ya. Y me imagino la reacción de tus padres, de tu familia, ¿no? Una felicidad tremenda. Se les veía una sonrisa en sus rostros. Maravilloso. Y estamos también como, yo le puse la niña símbolo más o menos, a Grace Paris, porque ella, justamente, es una de las estudiantes que, como representando el total, que recibió la visita de la presidenta. Ella es de Loprado, estudió en el colegio poeta Pablo Neruda, y ¿qué va a estudiar en la Universidad de Chile? Sí, obstetricia, en la Universidad de Chile, con la carrera totalmente gratis. O sea, la noticia fue súper buena para mi familia, en realidad. Me imagino, claro. ¿Te sorprendió? La verdad, sí y no. O sea, yo tenía entendido el tema de los datos socioeconómicos que eran necesarios para poder tener la gratuidad y estaba, entre comillas, confiada en que le iba a poder recibir. Pero cuando supe que ya había quedado la universidad, ya fue alegría completa. O sea, ahí ya terminó todo. Y me imagino lo que habrás sentido o pensado cuando llega la presidenta de la república a tu casa. Escuchen. Nosotros estamos felices y estamos tan emocionados como está la señora Marcia Grace y ella es un ejemplo, pero son muchos más, muchas más familias que están igualmente felices porque finalmente la capacidad, el talento, la voluntad, las ganas de estudiar no van a haberse, digamos, obstaculizado porque las familias no tengan los ingresos suficientes. Bueno, eso es lo que dijo la presidenta de la república en la casa, en tu casa, Grace. ¿Pero qué dijo Grace ese día? Si se quiere, se puede. Yo sabía que mi mamá no le iba a alcanzar para pagarlo, pero igual me arriesgué a esforzarme, postular becas, crédito, lo que pueda ocupar para poder financiar la carga en caso de... Antes no tenía idea de la gratuidad, ahora se hizo y salí a beneficiar y escucha, feliz, obvio, 100%. Esas fueron las primeras reacciones ese día. ¿Cómo fue esa visita a tu casa de la presidenta, de la ministra, además? Sí, fue sorpresiva de partida. Ya te pueden sacar los fondos, ya se pueden sacar los fondos, no era para que te digas. Fue sorpresiva porque nunca me lo esperé, me avisaron el domingo en la tarde, muy tarde, de que iban camino a mi casa porque el lunes en la mañana iba a llegar la ministra. O sea, de la nada, el lunes en la mañana de mi casa es invadida de gente, guardias, prensa, todo. Y la visita fue súper buena, o sea, súper acogedora, la presidenta, la ministra, también estaba el alcalde, súper natural, una conversación súper fluida, o sea, ni una presión, nada, o sea, fue súper buena. Ahora, cuando ustedes empezaron a, como estudiantes, en fin, como jóvenes, a escuchar sobre esto de la gratuidad, cuando comenzó todo el movimiento estudiantil, ¿cuál era la postura de ustedes? Estaban involucrados, tenían opinión, les importaba, salieron a marchar, en fin, ¿qué pensaban de todo esto? A ver, Vicente. Yo creo que es un proceso que se está formando, o sea, todavía falta mucho por construir, esto recién una parte, recién un avance del gobierno, así que por mi parte creo que todavía falta mucho. ¿Qué falta? Falta mucho, o sea, de partida. Claro, que se integra más personas en este proceso de gratuidad, aunque se haya instalado ahora este proceso de gratuidad, todavía va a faltar mucha gente que no va a tener los medios suficientes, seguimos con una lógica de mercado donde, puta, la, todas las becas y crédito, no cubren el total de la carrera, o este proceso del CAE y todo eso, que te endeudan para una vez que tú terminas la carrera, entonces no es lo óptimo tampoco. Para mí el Estado debería garantizar la educación, y eso sería lo primero. Ahora, pero ustedes, cuando se empezó a hablar de esto, ¿creían, o sea, no, qué va a ser, jamás va a ser verdad esto, no van a cumplir? No, o sea, yo creía que efectivamente se iba a cumplir, pero es una parte la que se cumplió, o sea, todavía falta mucho, o sea, en el 2011 hay revuelo con todos los estudiantes que luchan por su derecho y aún así no se conseguen, es una parte del proceso, que todavía falta que se consolida. ¿Ustedes tienen noción de lo que significa teniendo en cuenta de los padres, de los abuelos, de lo que significa estudiar? Esto lo dice todo el mundo, más allá de estar de acuerdo o no, que es histórico, por primera vez en la historia, la universidad va a ser gratis, por una parte, como dice, esto ya falta. ¿Tienen conciencia de eso? Sí. Sí. Tenemos conciencia de todo. Porque, por ejemplo, si uno mira en tu casa, en tu caso, tu familia, tu mamá, ¿cómo estudió? Si estudió, ¿cómo es? Mi madre estudió a base de becas, porque ella no tenía los medios ni siquiera como para comprarse un par de zapatos, entonces tuvo que, a base de becas de transporte, poder asistir a sus clases, porque a ella le encantaba. Entonces... ¿Qué estudió? Ella no pudo entrar a la universidad, pero fue técnico en... ¿No un instituto técnico? No, no un instituto, sino que su propio colegio, liceo, tenía técnico. O sea, tuvo que tener becas para ir al liceo. Sí. O sea, la universidad era... Algo inalcanzable en esos tiempos. Ajá. ¿Y en el caso de tu familia, Grace? Bueno, mi familia, solamente mi mamá y yo. Y para nosotras fue... O sea, increíble poder lograr estudiar, porque con lo que gana mi mamá iba a ser imposible financiar una carrera. Claro, pero me refiero a la historia de tu mamá. Bueno, mi mamá, de adulta, vino a terminar su educación, porque no había podido terminar su media ni... ¿Por qué? Por motivos personales, familiares y económicos también. Pero de adulta terminó su media y también estudió un técnico en un instituto, de asistente de la educación. Ya. Entonces, en eso ejerce ahora ya en este momento. Y ellos, ellos, los padres, ustedes conversaban en la casa, miren, este, ojo, no sé, si vamos a poder, tienen que buscarse las becas, porque, en fin, ¿era tema? Sí, siempre fue tema, al menos en mi casa, siempre fue un tema de cómo financiarlo y cómo llegar también. O sea, mi mamá hizo un sacrificio tremendo en poder pagarme un preuniversitario para poder tener una buena PCU. Y siempre fue el tema de cómo optar a las becas, créditos en caso de... Y cuando salió la actividad también fue un gran tema que no se iba a pagar nada. Y en el caso de Jeremy, este, ¿cuál es, este, el nivel educativo de los papás? Bueno, la mamá, enseñanza media. Y es Jeremy. Perdón, Jeremy, digo, Vicente, perdón, me he tardado... Es que me... Vicente, digo, tu mamá, educación media, que no la completó. No, no la pudo completar. ¿El papá fue a la universidad? Sí. ¿Y por qué no completó? No, mi papá, o sea, fue a la universidad, estudió periodismo en el ARCI y luego no la pudo terminar porque él se pagaba su propia educación. Entonces, claro, no le alcanzaban los tiempos, estaba cansado también, entonces no alcanzó a terminar su educación universitaria. Pero por asunto de plata. Claro, porque escaseada. Claro. Entonces, claro, no pudo pagar su educación. Bueno, vamos a ir a comercial y vamos a seguir conversando y conociendo las historias humanas. Entonces, estos 13 casos, ejemplos de jóvenes que van a ingresar a la educación universitaria gratuita, Vicente Aravena, Grace París y Jeremy Sepúlveda, y seguimos conversando con ellos, porque a ver qué piensan, por ejemplo, de la gratuidad. ¿Gratuidad universal para todos o no? Ya, vamos. Volvió amantes del verano Salcobrand y la temporada de los que quieren pasarlo bien. Ven a Salcobrand y disfruta este verano protegiendo tu piel. Protector solar AVEN, Pocket Toque Seco, Factor 50, 6.990 pesos. Acelerador de bronceado o protector solar Factor 30, Australian Gold, 4.490 pesos cada uno. Oferta válida hasta el 15 de febrero de 2016. Bases legales y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Vive tu vocación en tu ciudad. Vive tu república. Universidad de la república. Está presente en Arica, Calama, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Concepción, Chillán, Los Ángeles y Temuco. En Universidad de la república. Encuentra el prestigio académico y la proyección laboral que tu futuro necesita. Una universidad sin fines de lucro. Laica, pluralista, tolerante. No pierdas tiempo. Matricúlate ahora. Bajos aranceles. Tu carrera está por comenzar. Vive tu república. Admisión 2016. Visita ularepublica.cl. Valentina era la más generosa del mundo. Nunca le negó un chicle a nadie. Siempre ayudó a los abuelitos a cruzar la calle y cuando niña, su colación era la colación de todos. Hasta que conoció la liquidación, grandes marcas de GMO. Y decidió que todos los anteojos ópticos y de sol tenían que ser solo suyos. Ven a GMO porque tenemos hasta un 50% de descuento en anteojos ópticos y de sol. Liquidación, grandes marcas de GMO. Son todos tuyos. En GMO, amamos tus ojos. Más información en www.gmo.cl Tú, que eres abuela, madre, hija, hermana. Tú, que trabajaste incansablemente y además tuviste que cuidar a tus nietos. Para ti, tengo una buena noticia. Chile celebra el verano. Ferias, recitales, festivales, expos, cursos. Hay más de 600 actividades gratuitas que el gobierno pone a disposición este verano. Infórmate en www.chileselebra.gov.cl Todos por Chile. Gobierno de Chile. En vacaciones juego tenis todas las mañanas. Y en las tardes, las caminatas o los paseos en bicicleta, no me los pierdo. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula con un sistema de carbohidratos de digestión lenta, ayuda a controlar mis niveles de azúcar, tomándolo diariamente, para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigues siendo tú. Consulta con tu médico. Por su seguridad, hágale caso al maestro. Mastercraft está en Neumático San Jorge. Toda la tecnología y vanguardia del maestro americano con la más completa gama de diseños y aplicaciones para camionetas y SUV. La encuentras en Neumático San Jorge. Representante exclusivo de Mastercraft para Chile. www.sanjorgeonline.com ¡Mamá! El 21 de enero empieza el festival en Tepola. Yo ya me inscribí en los talleres. No falta nada. Yo llego directo al anfiteatro para que veamos las obras juntas. Festival Internacional de Teatro Comunitario en Tepola. Desde las 21 horas en el anfiteatro de la municipalidad de Pudahuel. Más información en fundación en Tepola.org. Ven ahora la liquidación 2x1 de Falabella. Vestuario 2x1 en liquidación Falabella. 2x1. Combínalo como quieras. Vestuario hombre, mujer y niño. Productos seleccionados. Todo medio de pago. También encuentra estas ofertas en falabella.com www.sanjorgeonline.com natural. Así era Avenida Las Condes. Ahora reina la armonía. La nueva casa de Subaru en Avenida Las Condes 10740 marcó la diferencia. Te invitamos a conocer el nuevo centro de ventas y servicio de Indumotora One. Modernas instalaciones donde disfrutarás de un servicio de excelencia con un equipo humano preparado para hacerte vivir una experiencia única. Visítanos y te sorprenderás. Confía, es un Subaru. Subaru Chile, una empresa Indumotora. Cabaret Tropicana por primera vez en Chile. El mundialmente famoso Paraíso bajo las estrellas se presenta en Chile. Ritmos, belleza, 50 artistas y una explosión de color y sabor cubano en un espectáculo que jamás olvidarás. Del 26 de enero al 7 de febrero en casinos en Joy, Antofagasta, Villa del Mar, Coquipo y Rinconada de Santiago. Venta de entradas, sistema punto ticket. Antonio, te tengo una idea que te dejará loco. Hagamos el negocio el siglo, vendámosle sandalias a los esquimales. Con esas botas de piel animal, es seguro que necesitan ventilar sus pies. Soy un genio. Para que tus negocios tengan éxito, elige al mejor socio. Elige los camiones Chevrolet, la garantía más amplia del mercado, origen japonés y gran variedad y exclusivos kits de repuestos. En camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu, tu éxito es nuestra prioridad. 28 grados. 28 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para la una. 23 minutos para la una. Ya, seguimos en una nueva mañana en cooperativa. Les recuerdo que estamos con tres estudiantes que van a comenzar a estudiar de manera gratuita por esta ley de la gratuidad universitaria. Estamos con Vicente Aravena, ¿no es cierto? Que está en segundo año de derecho. El año pasado estaba con las becas, este año ya... CAE. Con CAE, perdón, con el crédito. Y este año ya va de manera gratuita. Estamos con Grace Pari, la chica símbolo, que fue visitada por la presidenta, que va a estudiar a la Universidad de Chile Obstetricia. Y estamos con Yeye, porque así me acabo de enterar que le dicen a Jeremy Sepúlveda, que va a ingresar, ¿no es cierto?, a la Universidad de Santiago. Sí, ¿ya? Este... a estudiar ingeniería en ejecución de computación. Y hemos invitado también ahora que se integre a la conversación la mamá de Jeremy, ella nos contó que le dicen Yeye, que es Adriana Peralta. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, contenta, feliz, gozosa, más que felicidad, es un gozo que siento. Claro, porque también es interesante conocer la experiencia y la opinión de los padres, lo que ha significado y lo que significa esto. En el caso particular de ustedes, Adriana, ustedes tienen una vida que tu marido, el papá de Jeremy, trabaja como cartonero y cachurero en una feria libre en departamental. Entonces uno dice, qué increíble, qué debe sentir él, que han conversado. A ver, lo que pasa, que mi marido sí estuvo trabajando, o sea, cuando quedó sin trabajo hace un buen tiempo, empezó trabajando, él dijo ya, las manos no me las han cortado, y empezó trabajando recogiendo cartón, de todo un poco. Incluso cuando ella era más chica, también salía con ella. O sea, no me avergüenza haciendo un trabajo digno. Después empezó a vender cosas en la feria que le daban, y ahora él está como por oficio, digo, por oficio, porque él estudió hasta quinto básico, él aprendió mirando sobre la electricidad automotriz, y ahora él está hace unos pololos esporádicos por eso, pero sigue vendiendo cositas en la feria. En los días domingos se gana, él publica en su facebook, lo que vende y las cositas también. Imagina lo que debe significar para él, además, entonces, de que Yeye pueda estar en la universidad. ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué decían? ¿Qué conversaron? Yo cuando supe que... Yo cuando supe de que había salido con la gratuidad a ella, yo saltaba, yo fui al patio y gritándole, y dije, sí, quedó con la... Y cuando quedó en Lausage, también lo mismo, saltábamos de alegría, era algo... Para nosotros fue algo impresionante, un logro que no se puede explicar. Este, tú nunca te lo habrías imaginado, quizás. Ahora, Adriana, bueno, tú eres dueña de casa, tienes otra hija. Sí, también. Una hermana. Es que... ¿Tienen cuatro? Tengo cuatro hijos. ¿Ya? El mayor, él es ingeniero en informática, pero él estudió en la INACAP, pero él tomó un año para poder trabajar, empezó de abajo, de reponedor, de guardia, llegaba con sus pies todos hechos tiras, con esas cosas que le pasaban, el bototo de seguridad, todas esas cosas, y así empezó la tampoco. Incluso muchas veces lo humillaron en los supermercados porque le decían que los chicos se quedaban ahí y que no surgían, y que eran de la... ¿Cómo se dice? Del montón. Y él le decía, no, algún día yo voy a ser alguien mejor. Y gracias a Dios él, con su esfuerzo y trabajo, y le costó mucho. La verdad que le ha costado mucho. Él ahora es ingeniero. Entonces... ¿Ahí en el INACAP? Claro, él estudió allá. Y después está tu otra hija de 21 años, que postuló en el DUOC. También el DUOC, pero ella sacó la beca Milenium, no sacó la... Claro, porque el DUOC no está en la gratuidad todavía. Claro. Porque no, tienen que, hicieron la promesa, para poder entrar a la gratuidad, tienen que transformarse, no es cierto, en fundaciones, no pueden tener fines de lucro. Sí. Pero sí continúan con la posibilidad de la beca Milenium, ¿no? Sí. Entonces, este... Mi hija la va a ayudar, mi hijo mayor, dijo que él no se preocupara, incluso él le regaló, como se dice, la matrícula. Ya. Mi hijo mayor. Y el otro, el segundo, está trabajando, o sea, él tiene su vida aparte, con su polola, su hija. Ya. Ahora, este, Yeye, ¿cómo es esto? Acompañabas al papá cuando eras chica, ¿te acuerdas de algo? Sí, me acuerdo perfectamente de todo. Sí, porque incluso recuerdo que una vez me regalaron una bicicleta, que iban a botar. Entonces, yo quedé con esa bicicleta muy feliz, y como era pequeña, yo feliz, salía todos los días a andar en bicicleta. Qué increíble, qué bonita historia, este, la tuya. Y ahí, en esa época, de que, bueno, que ya tenías tu sueño, de que querías estudiar y esas cosas. Sí. ¿Sí? Por mi hermano, él fue una gran influencia. Ajá. Sí, todo, todo me encantaba, vi la maya, la maya, y todo me encantaba. Qué bueno. Ahora, en el caso de tuyo, por ejemplo, Vicente, si bien tú vives con tu abuelita, ¿cómo reaccionó la familia? El papá. Claro, no, mi papá en general contento, porque, claro, él me financia lo que el tema de, junto con mi mamá, él me financia la universidad. Entonces, era mucho, mucho, mucho mejor ahora que iba a ser así, porque significaba que yo iba a poder estudiar gratis. Pero, ¿qué conversan, además, del hecho puntual? Reflexionan sobre el país, sobre los otros estudiantes, sobre si tienen que... Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Que los que tienen plata tienen que pagar? ¿Tiene que ser gratuito para todos? ¿O se han hecho esas preguntas? ¿O usted dice, bueno, de a poco, cómo? A ver, Grace. Creo que sí, no a la vez, porque si los recursos se van a destinar, que se destinen a la gente que lo necesita, porque si se destinen así en general, va a llegar el momento que no se va a poder cubrir todo el país, y van a quedar gente que no va a alcanzar a cubrir su carrera, entonces debería también ser un tipo de selección. Y también falta motivación de los estudiantes. A ver cómo es. Porque, por ejemplo, sería conversando con la presidenta, dijeron que hay muchos estudiantes que no lograron entrar a la universidad y perdieron su gratuidad. O sea, o tuvieron que captar por instituto o algo así, y del sector que vengo yo casi nadie llega a la universidad. ¿Por qué? Por temas económicos, por temas de estudiantiles, que no se preocupan de sus estudios, entonces falta mucha motivación por parte de estudiantes. Yo tengo compañeros que simplemente no quieren hacer nada porque no tienen ganas de estudiar, y quedan solamente ahí. Entonces también falta mucha motivación de parte de estudiantes que digan, yo quiero salir de esto, quiero salir de la situación que está mi familia, que no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces falta mucha motivación de los estudiantes para poder estudiar. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué hay incredulidad, desconfianza? ¿Por qué? O sea, para mí la gente que no opta por la universidad, hay gente que... O por un instituto. Claro, está... O sea, no necesariamente un instituto. Optar por un instituto o universidad para mí es algo positivo porque significa avanzar en su progreso. Hay gente que, claro, prefiere trabajar otras porque también, o sea, sus necesidades son distintas. Yo tengo la posibilidad de estudiar. Entonces, por eso, porque mis papás me van a financiar. Pero no corren todos la misma suerte. Entonces, claro, va a haber mucha gente que deseosa de estudiar no va a poder lograrlo porque, claro, va a tener otras necesidades que cubrir. Entonces, ese sistema... Pero eso, según la escucho a Grace, no es solo una cuestión de dinero, también una cuestión de motivación. No, claro, efectivamente. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Está apática? ¿No tiene sueños? O sea, no todo. Yo vengo, o sea, yo por lo menos que ya tuve mi primer año de universidad, veo una comunidad estudiantil que es muy comprometida con su logro, muy comprometida con lo que sigue, muy comprometida con los esfuerzos, con luchar por conseguir todo esto que buscan. Entonces, hay una desmotivación, claro. Pero la educación media me refiero, ¿no? Claro, hay una desmotivación claro de un sector de la educación media y que nunca va a lograr, o sea, nunca va a luchar por conseguir más, que, claro, va a ser por motivación personal, pero como se dice todo parte en casa. Entonces, claro, es importante la influencia, sobre todo los papás, en su hijo, en que estudien, en que se esfuercen, en que no sigan el mismo camino, quizá, en que logren superar todas las metas que ellos consiguieron. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, Grace, o tú, Yeye, que tus compañeros, tus compañeros del colegio, ¿tenían ese sueño? ¿Querían entrar a la universidad o a un instituto o estudiar algo? Por mi parte, en mi escuela solamente veía una poca cantidad de personas que estaban realmente interesadas en entrar a la universidad. Y como yo estaba dentro de ese grupito, yo era la que motivaba más. ¿Cómo? Porque siempre iba detrás de los profesores, los asistentes y cosas así, para decirle, disculpe, quiero saber, informarme sobre las becas. ¿Podría usted informarnos en una charla o invitar a una universidad? Eran proactivas, o sea, ahora, el nivel educacional en la educación media, ¿qué opinan ustedes? Tú estudiaste en el liceo, Nuevo Amanecer, y muchas veces se critica que la educación en los liceos públicos es muy baja calidad, que la diferencia, ¿no es cierto? Ya partimos con una desigualdad entre los que van a los colegios privados, que a los del liceo público, o si es subvencionado un poquito mejor. ¿Qué dirían sobre eso? A ver. La calidad de la educación. Yo diría que realmente importa por los estudiantes, porque si un estudiante no presta la atención, o varios, los profesores no pueden avanzar cómodamente. Entonces, ahí es necesario poner parte de los estudiantes para que los profesores puedan enseñar cómo se debe. Es decir, un despelote la clase. Claro. O se va muy lento y se tienen que retrasar las materias y todo eso. Es realmente difícil. Y en tu caso, ¿qué crees? ¿Tú estabas en el subvencionado? No, también. También municipal. ¿Y? O sea, siempre se ha catalogado más la educación municipal, pero no es solamente lo que es educación, porque de partida la educación parte por casa. En los modales, frente al profesor, frente a los otros compañeros, eso parte por casa. El colegio no te puede educar lo que no educaron tus padres. Pero, como dice ella, vas mucho en los alumnos, porque hay profesores que son muy motivados, muy aperrados, están siempre ahí, pero son los alumnos los que no quieren responder. O sea, por mi parte, mi colegio siempre nos orientó en lo que era universidad, PSU, becas. O sea, estuvieron 100% encima de nosotros, incluso profesor, si no nosotros no podíamos, él no inscribía para la PSU. Entonces, fueron muy aperrados con nosotros. Aún así, hubieron gente que no la quisieron dar, que no se quiso levantar, que no estaba ni ahí con estudiar. Entonces, igual van los estudiantes que ellos quieran salir de donde están. O sea, igual van en lo económico, que hay gente que tiene problemas, que tiene que trabajar. Pero, por ejemplo, teniendo gratuidad, esos problemas por trabajar que no te va a alcanzar para la educación, ya son muchos menos. Entonces, tú puedes también conjugar lo que es estudios y trabajos. Van más que nada en uno, en la voluntad de hacerlo. Y tú, Vicente, estuviste en un particular subvencionado. ¿Cuánto pagaban? Como al final del año unos 50 mil. Y nosotros somos dos, soy yo y mi hermano. Entonces, claro, pagaba lo mío y lo de mi hermano, en total eran como 120 mil pesos que se pagaban. Si estuvieran en la educación, todavía estuvieran en la educación media, ¿no tendrían copago? ¿Cómo? Claro, porque ahora ya no hay más copago. O sea, claro, supuestamente ahora todo se acabó. Entonces, claro, los colegios tenían que tomar como la decisión de hacerse particular o municipal. Creo que mi colegio se hubiera hecho particular. Entonces, claro, hubiera subido todo el pago. ¿Y por qué? Pensaba Agustín del Bosque. O sea, considero que hubieran tomado la decisión porque, o sea, no sé si está bien ubicado donde estaba, por ejemplo, porque eso también influye. Entonces, nosotros tenemos un colegio municipal al lado. Al lado. Y son, claro, son evidentes lo, lo, lo. ¿Las diferencias? La diferencia entre la educación que entrega. ¿En qué tipo de calidad de educación? En calidad de educación. O sea, vaya a saber usted por qué. Porque, por ejemplo, en el colegio a mí me entregaban todas las herramientas que yo necesitaba. Me imagino que debe ser así en todos los establecimientos. Bueno, en el caso de Greysel, siendo municipal, lo tuvo. Claro, propio, en su propio sistema. Ahora, ¿tu papá tiene un almacén? Sí, en mi casa hay un almacén. Ya. En mi casa hay un almacén, claro, donde trabaja mi mamá y mi papá a diario. Ahí trabajan, es un almacén, claro, de comunidad. O sea, está ubicado en la vía El Rosario, en San Bernardo. Entonces, claro, es de vecinos que todos vienen a comprarnos y se pagan cuentas y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué te llamaste al asistente social? ¿Te tuvo que ir a visitar? No, yo fui a... ¿O tú la fuiste a buscar? Sí, yo fui a la municipalidad a conversar porque era parte del trámite de los papeles. Yo necesitaba una una visita social, algo así, donde el asistente, claro, y tenía que ver mi nueva condición porque yo me fui de mi casa. Por una u otra razón, yo me fui de ahí y me fui a vivir con mi abuela y allá me tenían que ir a visitar. Claro, no se hizo efectiva la visita, pero yo yo tramité todo para que, claro, para que pudiera resultar esto que ahora de que resultó efectivamente. Y Adriana, yo le preguntaba a los chicos hace un rato atrás, cuando se empezó a hablar de esto de la reforma educacional, porque por Dios que fue tema, ¿tú creías o era o tenías desconfianza, si no, esto no va a resultar? Era un poco difícil de creer que iba a resultar porque hubieron muchos pros en contra. O sea, cuando mostraban en las noticias una cosa, salía otra. Entonces, yo decía, a largo plazo puede que resulte, pero veía muy lejos de que resultara en este tiempo y que mi hija pudiera salir con eso. Entonces, fue algo tremendo. Yo le digo a ella que ahora marcan la diferencia de lo que pasó. O sea, es como un nuevo ciclo que empiezan con el cambio de la gratuidad. Un antes y un después, por ejemplo, en el caso de ustedes, en la familia, ¿no? Tú, a ti te habría gustado poder estudiar. Me hubiese encantado. Y no se podía, tus padres, imposible, nada. No, porque yo para poder terminar mi cuarto medio, yo trabajé en diciembre, enero y febrero, yo trabajé de asesora, tenía diecisiete años y fue muy humillada. Entonces, ¿por qué humillada? Porque no respetaban el horario, yo entraba a las ocho, no descansaba en todo el día, me decían que era solo para aseo, después me tenían de nana, me tenían de la bandera. O sea, típico que lo que hacen con las niñas de menor de edad, porque no me podía defender, por ejemplo, que me impusieran, todas esas cosas. Entonces, ahí pude terminar mi cuarto, pero después a mitad de año quedé sin nada y después me dieron, por las notas, me dieron beca de transporte. Por las notas, y así pudiste terminar. Pude terminar mi cuarto medio. Bueno, acá hemos conocido historias reales, concretas, de tres casos. Seguramente hay muchos otros que se quedaron con las ganas porque todavía no califican, digamos, y como dice bien Vicente, falta mucho todavía. Así que les agradecemos por contar la historia de ustedes. Y ojalá que lo que ustedes dijeron motiven a los chicos a tener ese espíritu, como decías, Grace, de estudiar o tú, de superación, ¿no? Y de tener confianza en la vida, por último. Así que les vaya súper bien. Jeremy Sepúlveda, Gigi, con su mamá, Adriana, y gracias a Grace París y a Vicente Aravena, que les vaya súper bien, que aprovechen esta oportunidad, estudien. Ya, y nosotros nos despedimos. Ya viene la noticia del diario Cooperativa y nos encontramos mañana a las nueve. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa.